para la sexta defensa de su campeonato mundial pluma fit en febrero de 1990 en las vegas jorge maromero paez enfrentaba a troy dorsey un peleador con un discreto récord de nueve victorias dos derrotas y dos empates pero popular en eeuu por haber sido tres veces campeón mundial de kick boxing para esta pelea a la que subió con vestimenta y corte de cabello con la temática de batman el maromero tuvo muchos problemas para dar el peso en la ceremonia oficial se pasó por dos libras y tuvo que bajarlas en dos horas llegando completamente desgastado para marcar el peso el esfuerzo se notó a la hora de la pelea el generalmente rápido agresivo y muy activo maromero se midió peleó a ritmo semilento salió a administrar su condición y se sintió cómodo peleando contra las cuerdas para no recorrer el ring y no plantarse en el centro del cuadrilátero la situación la aprovechó dorsey en el primer round para tomar la iniciativa y atacar con velocidad y volumen de golpes a un maromero que su principal interés era defenderse en el segundo round paez contragolpeó con inteligencia y en una salida de cuerdas recibió a dorsey con una combinación de cuatro golpes y lo mandó a la lona el estadounidense se levantó de manera valiente y les tiró el brazo al maromero como retándolo a que separar a intercambiar golpes a partir del tercero la pelea fue con dorsey encima del maromero conectando cantidad de golpes y paez al contragolpe conectando calidad dorsey marcaba el ritmo y ponía la frecuencia de golpes y la continuidad en la pelea mientras que paez salía de su ritmo semilento para soltar combinaciones y volvía a él se refugiaba en cuerdas y su contragolpe fue siempre peligroso al ir para enfrente y forzar una pelea ofensiva dorsey parecía tener el control de la pelea pero no un dominio claro pues la experiencia los golpes de poder y uno que otro desplante a lo maromero mantenían competitivo al mexicano conforme fueron avanzando los rounds paez se fue cansando y dorsey fue ganando confianza el estadounidense no bajó el ritmo y su volumen de golpes en ocasiones era agobiado a partir del noveno asalto paez salió decidido a soltar lo que le quedaba de condición peleó más a su estilo y tuvo un gran cierre de pelea esos últimos cuatro ramos fueron de emociones constantes y con muy buenos momentos de ambos peleadores pero la contienda llegó a los puntos y existía la duda de qué pelea habían visto los jueces dos vieron ganar al maromero con tarjetas 114 a 113 y otro juez vio ganar a dorsey 113 a 115 los dos jueces que vieron ganar al maromero le dieron los rounds 9 10 y 11 y uno de ellos también el bus el juez que vio ganar a dorsey le apuntó a su favor los rounds quinto a noveno a pesar de que éste fue uno de los mejores del mexicano y el tercer round uno después de la caída lo apuntó 10 a 10 mi nombre es diego soto y nos vemos en el próximo clip